hola soy lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un nuevo vídeo en el que te voy a hablar de una herramienta pasada una herramienta de la que ya te hablé anteriormente una herramienta que sirve básicamente para monitorizar pues los recursos que se están consumiendo en tu equipo ya sea en tu raspberry como puede ser en tu equipo principal primero te lo voy a enseñar en la raspberry donde ya lo tengo instalado en una raspberry donde tengo arch vamos allá primero me voy a hacer ahí enano y lo primero es arch allá vamos a la raspberry para que veas que la raspberry no te engaño aquí lo tienes neofetch aquí tienes la raspberry funcionando perfectamente y ahora te voy a enseñar la aplicación en cuestión que es btop aquí la tienes funcionando y voy a conectarme también a la raspberry raspi arch y en este caso voy a arrancar bpytop aquí tienes las dos en la versión antigua esta versión antigua que es la que te enseñe en un vídeo anterior se llama bpytop y es una aplicación que está implementada utilizando python mientras que esta que se llama btop sin nada más está implementada utilizando c plus plus pero vaya básicamente ambas herramientas deberían de estar mostrando aproximadamente lo mismo aunque como ves no están mostrando lo mismo una está marcando 40 grados y la otra 41 y el consumo de cpu una marca el 2 y el otro el 3 en fin bueno son pequeños detalles que no van espérate un momento que no van a ningún lado al final tampoco es que sea cosas realmente importantes aquí lo que ves es que el árbol de directorios bueno el árbol de los recursos que se están mostrando es ligeramente distinto pero porque los tengo ordenados de distintas maneras vamos a ver si los ordeno por memoria a ver bueno yo básicamente lo que quería contarte en esta aquí ya me salido y bueno voy a dejar esta mientras tanto lo que quiero es instalar btop en mi equipo de escritorio vale entonces para eso me hace falta un poco de trabajo porque la verdad es que no tengo ni idea cómo se instala en el equipo de escritorio voy a buscarlo de top aquí está a ver cómo me dice que me lo instale tienes por supuesto la posibilidad de instalarte lo con un paquete snap pero por ahora no tengo intención de instalarlo con un paquete es la snap así que existe la posibilidad de descargarlo pues mira está vamos a descargarla porque existe la posibilidad de descargarlo directamente utilizando linux utilizando linux utilizando los binarios anda que yo también es será está aquí arch es esta copiar enlace me salgo de aquí exit y me voy a ir a mi directorio preferido que es cdkk donde descargo todas las porquerías wget pongo el enlace y ahí ya se ha descargado dark o este anda no conocí yo esta lo ha desinstalado así si ahí está de ahí está pues sí sí voy a moverlo al sitio move the top move the top lo vamos a mover a local bin que es donde tengo yo los binarios locales y ahora ya lo tengo en mi paz vale pues ya está funcionando ahí ahí está viendo el equipo que en el que estoy ocurriendo exactamente ahora mismo que es un intel celeron un j4125 culpa única y exclusivamente de pero mosquetero web pero ya has visto que vaya se está comportando como un jabato ahora mismo tengo el 50 por ciento de cpu utilizada pero básicamente ya te puedes imaginar tienes el responsable de todo este por un lado tienes a o bs y por supuesto por el otro lado vas a tener al amigo en firefox que se lleva a toda la pana voy a quitar a firefox para que veas que esto control w y control w a ver ya hacer ha quitado esto y se ha un poquito se ha mejorado la situación de esto de cómo está funcionando ahora bueno ha bajado al 48 por ciento todavía está ahí dale que te pego claro aquí está dale que te pego porque está haciendo uso de o bs estudio es el que básicamente parte la parte la panaca bueno qué cosas tienes aquí bueno pues al final tienes lo de siempre pero te un momento que voy a ver que no me fío no sé que no esté grabando que es algo que me suele suceder a menudo que empieza a grabar y luego me dejo las cosas a mitad bueno vamos a ver qué es lo que tenemos vamos a buscar la ayuda bueno el ratón yo prácticamente no lo utilizo para nada como ya sabes luego con un dos tres cuatro mira lo que voy a hacer es algo que tiene mucho sentido que es poner aquí la ayuda perfecto y así vamos viendo con uno dos tres cuatro es como pones los menú un dos tres cuatro es decir que con uno por ejemplo lo que haces es que la caja de cpu que es la caja que está en la parte superior derecha de arriba por la pone eso la quitas compel vas cambiando los distintos formatos y layouts que tienes disponibles a mí este me parece bastante bonito este es el que me gusta para demás cosas tienes todo el 10 view en men box vale este también está bastante bien con f2 que muestra las opciones f2 que no sé qué opciones te muestra con f1 muestra la u control c vale qué más cosas tenemos aquí control z cierra el programa y lo ponen background control z para volver al programa jobs y utilizas jobs lo que te dice son las que tienes en marcha puedes matar la aplicación directamente con que tanto por ciento uno y si quieres volverlo al principal simplemente es efe fg foreground tanto por ciento uno y con esto te lo traes a primer plano vamos a ver qué más cosas podemos ver yo a mí lo que me gustaría es aquí lo que vamos mira aquí nos permite matar una aplicación evidentemente le voy a decir que no no sea que matemos está vamos a ordenar lo filter nada lo filter nos permite ordenar por ejemplo si con este si pusiéramos python nos diría los de python que tiene si ponemos como se llama este con filter otra vez si tuviéramos firefox pero ahora ya no tenemos nada de firefox que más cosas ahora para ordenar no tenemos nada de firefox que más cosas que más cosas ahora está ordenado por cpu más o menos y más cosas aquí como utilizo las estas la los atajos de teclado de bim posee esto es un poco loco vale que más cosas tiene esto vale también te permite fíjate a ver ordenar yo lo que quiero es ordenar por por a ver toggle no lo encuentra ahora jump 1 page in process list toggle disk in input output mode with big ranks current network auto scaling donde está el order span jamb f te permite introducir y vale para el árbol el 4 vale efectivamente en los numeritos que ves que ves arriba 1 2 3 4 vale y yo lo que quiero es ordenar con c te permite hacerlo por núcleo r r reverse no 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 vamos a ver si subimos hacia arriba vale ya estamos arriba del todo con r r te permite ordenarlo al revés claro ahora tú fíjate la cpu está al 183% eeeh a ver con r al revés estoy seleccionando ahora por vale vale ahora sí cpu direct memory cpu direct memory user ahora está ordenado por user ahora es por orden fíjate que eso está en la parte superior aquí aparece user y utilizando las los cursores izquierda y derecha va seleccionando por memory y ahora fíjate obs se lleva al 483 megas de memoria si cpu direct obs estudio obs estudio cpu lazy pit bueno el número uno evidentemente existen de em por name el primero y luego los otros esto es un poco el orden ya ves pero bueno ya ves que es súper sencillo además te permite matar aplicaciones de un plumazo como por ejemplo podría matar directamente el paypal top fíjate yo estoy utilizando ahora mismo bspwm para hacer bueno como entorno de escritorio no exactamente como entorno de escritorio pero tú ya me entiendes y fíjate que solamente consume 3 megas es que es es que es una barbaridad ahora lo podemos matar con la acá de kill lo matamos no espérate este no voy a matar el paypal top le decimos que yes y ya la ha matado efectivamente bueno pues esto es lo que te quería enseñar te quería enseñar cómo funciona bp top o bp top no bp top bp top que es el sucesor de bp top consume fíjate bien una cosa bp este es bp top ah este es bp top vale voy a arrancar ssh raspi arch voy a arrancar aquí bp top para que veas la diferencia de consumo de recursos espérate un momento que voy a salir otra vez vale fíjate ahora mismo que está ordenado por voy a ordenarlo perdona voy a ordenarlo por memory ahora el que más consume es docker porque la raspi ahora mismo lo que tengo levantado es docker eso es lo que más está consumiendo vale con 73 megas y con hoy ahora perfecto y ahora lo que voy a hacer es arrancar bp top para que veas la diferencia fíjate que ahora el segundo el segundo es python con 38 megas está consumiendo 38 megas solamente lo que es python y ahora si buscamos filtramos filtramos por b pi ah que no está bp top no me deja verlo bueno está consumiendo 39 megas mientras que si te fijas ahora vamos a buscar vamos a filtrar por btop consume 4 o sea la diferencia de consumo es considerable las cosas como son la diferencia de consumo y la rapidez y todo evidentemente con esta herramienta pues esta herramienta es mucho mejor pues para la raspberry para ver exactamente qué es lo que está sucediendo la raspberry y ya has visto que la instalación es súper sencilla simplemente te tienes que dejar el binario e instalarlo y ya lo tienes funcionando así que nada esto es lo que te quería contar ya tienes otra herramienta preparada para funcionar directamente en tu máquina como si fuera una bala así que nada un saludo y nos vemos en el próximo vídeo entonces vamos a ver